A nivel provincial y nacional, porque hay una caída, números que preocupan a toda la economía regional. Los comerciantes del centro, sobre todo, están muy preocupados. Cuando uno los escucha hablar, lo que dicen es que prácticamente no hay gente en la calle. Lo cierto es que es una época complicada del año, algunos estarán de vacaciones, otros están cuidando el dinero, el sueldo, y tal vez no quieren hacer gastos. Vos sabés, Noelia, que ya ni las promociones ayudan, porque tenés el 2x1, el 3x2, las promociones con tarjetas de crédito, varias de las casas más importantes de ropa masculina, muchas de ellas que salen a ofrecer todo al 50%, o la segunda unidad con un descuento del 70%. Al margen de lo que trata de hacer el comerciante, la situación está realmente difícil, porque la gente no tiene plata, en este momento en particular, para invertir o gastar en vestimenta. Exactamente, y es por esta razón que de alguna forma, y para hacerle frente, están buscando alternativas. Una de las que encuentran es adelantar la liquidación. Mirá, el comercio se ha encontrado con unas bajas grandes en las ventas, por ahí ya el presupuesto cada vez es inferior, entonces necesitamos salir a encarar justamente con ofertas más grandes y que sea más atrayente para la gente. Con respecto al verano pasado, más o menos, ¿cuál sería el porcentaje que ha caído? Mirá, nos hemos encontrado con una merma aproximadamente entre un 10 y un 5% en lo que es el año pasado. Seguimos trabajando la hora 3 y la hora 6, que nos está ayudando mucho, eso se trabaja de jueves a sábado, y de lunes a viernes estamos trabajando con una promoción en visa de tres pagos sin interés. De diciembre de las fiestas ahora hay muy poco movimiento en el centro. Como mucho la facturación llega a 15 o 20 facturas en todo el día, y eso en relación al mes anterior la verdad que se nota considerablemente. Más o menos, ¿cuál era la facturación del mes anterior? Y una facturación de 50 facturas, 60 facturas por día. Gente de la provincia muy poca se ve, se puede alcanzar a ver uno que otro turista, que bueno, de alguna manera te hace sostener el día, en realidad. Por lo que podemos ver están bastante bajas. Estoy acostumbrado, vengo de hace 8 años laburando en el comercio, y antes se veía un poco más de flujo de turismo. Del lado de parte de los chilenos también, por ahí otras provincias, hoy en día hay turismo, pero miran, buscan precios. Laburamos el 2x1, a nosotros nos sirve. Muchas zapaterías trabajan con descuentos, en efectivo. Tenemos promociones con descuentos, tenemos promociones con tarjetas. ¿Qué porcentaje han caído a las ventas? Por lo menos para nosotros, entre un 15 y un 20% estimado.